Muy buenas, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canales Fantástic. Lo que vamos a ver en esta ocasión son las tácticas personalizadas, o sea, que más me gustan a mí. Vamos a ver tanto las tácticas que valen para tres o cuatro formaciones y luego las instrucciones concretas para una formación específica para que sepáis cuál es la que para mí, o sea, es la que mejor me va en FIFA 19 en todos los modos de juego, o sea, ya tanto en temporadas online como en el modo carrera, como evidentemente lo que estamos viendo aquí en Ultimate Team. Antes de nada quiero decir que esta formación que estamos viendo de inicio, la 4-3-2-1, no es la que vamos a ver para la aplicación de este vídeo, simplemente está puesta evidentemente porque es la que me permite con la química poder conjuntar aquí a Ibrahimovic y a Alessandri y luego en una plantilla de la Premier League. Nosotros lo que vamos a ver, evidentemente, ya sabéis todo lo que son los planes de juego, yo lo que hago empiezo con esta formación, evidentemente, y luego ya tengo aquí, como veis, cuatro formaciones distintas preparadas para según qué rival, para según qué momento de partido o para según cómo quiera más o menos resolver ese encuentro en concreto. O sea, yo luego sobre el campo, la que utilizo sobre todo, la que más me gusta es la 4-2-3-1 y de hecho es la que más se usa este año en FIFA 19, entonces la que vamos a ver en el ejemplo porque me imagino que también será la que más utilicéis todos vosotros. Entonces nosotros primero vamos a cambiar la formación, como estoy diciendo, la 4-2-3-1 para que veamos las tácticas y demás, ubicamos a los jugadores siempre evidentemente intentando que los MCO de las bandas sean a pierna cambiada porque va muy bien para el tema del tiro y caída, que como ya sabéis este año va de maravilla, aquí como vemos a veces las cartas no cargan, o sea, FIFA y sus servidores este año, lo primero que vamos a ver son las tácticas personalizadas. Como he dicho antes, estas tácticas se ajustan muy bien a muchos tipos de formaciones, pero sobre todo ya no tanto a la formación en sí, debéis escoger esta táctica, sino sobre todo al estilo del juego, o sea, si os gusta lo que es tener el control del balón, o sea, lo que es tener la posición, tampoco sin marear excesivamente la pelota, o sea, aquí no estamos buscando ser la selección española, sino lo que es tener el control de la pelota y además estar bien armados atrás, esta la formación que mejor va. Lo primero, en defensa, el destino defensivo tiene que ser presión tras perder la posesión. ¿Qué significa esto? Esto lo único que hace es que hace la presión al equipo rival justo cuando más o menos el equipo rival, o bien parece que va a perder el balón, hace un mal control a alguno de sus jugadores, es decir, cuando se dan la vuelta de cara a la portería, es más fácil ir a atacarles y evidentemente aprovechar esa situación de ventaja y robar el balón. ¿Por qué me gusta más esta que presión constante? Presión constante es verdad que es como más efectiva, pero ya sabemos que a raíz de una de las prestaciones de este año en FIFA 19, los jugadores se queman muchísimo, se cansan una barbaridad, entonces no es aconsejable utilizarla y además esta con más presión constante le hace todo el rato, entonces muchas veces a lo mejor hace la presión cuando no debe, o sea, es decir, cuando no tenemos ventaja sobre el rival, porque si el rival ahora mismo tiene buenos defensores que saquen la pelota jugada y el rival tiene calidad, o sea, con dos, tres toques fáciles va a saltar la presión, lo que vamos a hacer es que vamos a quedarnos en desventaja, por eso es mejor esta, esta solo va a hacer la presión en los momentos indicados que el rival tenga mucho más difícil sacar el balón jugado, entonces, como estoy diciendo, es mucho más efectiva. Luego, en anchura, yo suelo poner seis porque como hay muchos rivales que entran muchísimo por las bandas este año, pues el tema de intentar abusar un poco de la velocidad, eso es algo que en FIFA se lleva haciendo muchísimos años, o sea, le damos un poquito más de amplitud, o sea, lo que son de seis barras a la anchura y entonces así intentamos cubrir un poco más eso, pero no hay que darle más porque esta nos permite tanto cubrir bien el centro como cubrir bien los lados y luego en profundidad, aunque sí es verdad que estamos intentando hacer una presión tras perder la posesión, no hay que darle más de cinco rayas, ¿por qué? Porque el equipo se puede ir muy arriba y nos puede quedar muchísimos bocos atrás, entonces, ya sabemos, aunque la posesión va bien este año en FIFA 19, los equipos siempre intentan todo lo que puede abusar de los contragolpes y sin contragolpes tenemos el equipo muy arriba, o sea, nos van a dar por todos los sitios, entonces lo ideal es quedar la profundidad así a la mitad. Luego, muy importante, estilo ofensivo, posesión, siempre, yo siempre juego con el estilo en posesión, salvo que si haya un partido que voy perdiendo por dos goles y quiero hacer contragolpes o rearme rápido además, pero posesión es lo que te permite primero que los jugadores no se separen mucho entre sí, entonces podéis ir haciendo combinaciones más o menos adecuadas. Hay que tener en cuenta que en FIFA 19 la defensa CPU del rival defiende muy bien sin hacer absolutamente nada, entonces, si separamos mucho a nuestros jugadores y vamos pasando, la defensa CPU se va a adelantar y nos va a quitar el balón con mucha facilidad, entonces posesión nos permite eso, que los jugadores, además de que más o menos vayan rotando y nos vayan dando opciones de pase, estén un poquito más cercanos entre sí y nos facilite la transición de la pelota. Luego, en anchura lo quedamos a la mitad, yo lo quedo a la mitad, primero porque nos permite tanto buscar, atacar por el centro como atacar por los lados y además es que va directamente relacionado con lo que hemos dicho aquí con posesión, no queremos que nuestros jugadores se separen mucho y si se separan mucho no podemos jugar a la posesión porque evidentemente el rival tiene muchas más opciones de cortarnos las líneas de pase. Luego, jugadores al área, como sí que nosotros queremos atacar, yo pongo seis barras, o sea, no quiero llegar con pocos jugadores al ataque, lo bueno es que como lo tomamos haciendo con posesión, cuando suben los jugadores van subiendo poco a poco, entonces es más difícil que nos pillen a la contra que si fuésemos a lo loco todos para arriba. Luego ya en córner yo suelo poner tres jugadores, más o menos va bien para que suban los dos centrales y algún medio centro defensivo que puede ir bien por arriba y los delanteros evidentemente, y luego en falta, así que me gusta arriesgar un poco menos, yo solamente pongo dos barras para que suban los centrales y puntos, o sea, como mínimo que se quede un medio centro con los dos laterales para que no nos pillen ahí a una contra, no sea un mal, o sea, que cualquier cosa nos pueden hacer una contra, entonces, mientras más minimicemos esas ocasiones de gol de rival, muchísimo mejor. Y luego ya por último, o sea, las instrucciones, repito, para esta formación en concreto, para 4-2-3-1, sí o sí, a los laterales siempre hay que ponerles quedarse atrás, a los dos, da igual la formación que uséis en FIFA 19, da igual, siempre hay que poner esta instrucción, porque si no los jugadores les da por subir muchísimo, casi todos los laterales que van bien en FIFA suelen tener alto en ataque, o sea, los work rates de ataque-defensa suelen tener alto, no sé, un Marcelo, un Jordi Alba, entonces, se van a quedar muchísimo arriba si no les corregimos esto, y nos van a coger la contra sí o sí, entonces siempre a los dos laterales cogemos, le decimos quedarse atrás al atacar, y entonces minimizamos mucho que nos entren por los lados. Luego, aquí, a los dos medio centros defensivos, igual, a los dos medio centros, no importa que uno sea muy defensivo y otro sea más creativo, o sea, a los dos, yo también les puedo poner, si lo encuentro, quedarse atrás al atacar, al igual que hemos hecho con los laterales, y además, tenemos que decirle lo del marcaje del centro, es decir, en lugar de intentar caer a las bandas, va a quedarse más o menos por el centro, o sea, por la media luna, por así decirlo, de nuestro área. Esto, ¿por qué es importante? Muy sencillo, porque este año, si os dais cuenta, antes hemos dicho que los jugadores este año intentan mucho entrar por banda, pero también intentan mucho la típica paredes que se hacía el año pasado en FIFA 18, de hacer paredes manuales, entrar por el centro, y además, los jugadores que intentan abusar de los ataques por los costados, lo que hacen es, sí o sí, centrar. Este año está muy chetado el tema de los centros, entonces, si tenemos a nuestros medios centros defensivos, ahí por el centro, yo ando los centrales, a despejar el balón, a cubrir un posible rechazo del portero, o sea, muchísimo mejor. Entonces, a los dos cogemos, en este caso son Kanté y Van Dijk en su versión de footverdee, que podemos utilizar como medio centro defensivo, los dos, quedarse atrás al atacar y marcaje de centro. Luego, con el tema de los jugadores de arriba, aquí más o menos, sí que hay varias opciones según si os gusta un estilo de juego u otro, o bien el tipo de delantero. Por ejemplo, aquí, y BrainMovic, yo siempre le digo que se quede aquí donde está, aquí quedarse en el centro, porque BrainMovic es un jugador lento, aunque se haga la versión flashback, es un jugador pesado y no quiero que se vaya a la banda, si se vaya a la banda directamente le perdemos, o sea, porque sí que vamos a poder hacer un buen recate ahí y demás, pero es que lo ideal es que sea el que esté siempre cerca de la área rival y que remate los tiros, los centros, entonces, ahí siempre decimos, quedarse en el centro, para tener siempre ese punto de apoyo, para dar un balón para que lo baje, juego con el compañero de atrás, o simplemente para que remate. Luego, hay una cosa que a mí me gusta en esta formación, lo suelo hacer solamente con uno de los dos medios centros de los lados, vamos a decir, por ejemplo, que son bandas, o sea, juegan pegadas a las bandas, pero también son medios centros. En este caso, por ejemplo, a lo mejor, lo suelo hacer con Sané, porque es un jugador un poquito más vertical, le suelo decir que se quede arriba. ¿Qué conseguimos con esto? Que una parte, sorprendemos muchas veces cuando el rival nos está atacando, si pierde el balón en nuestro área, vamos a tener a Ibrahimovic arriba y a Mane en la banda, siempre dos jugadores, para poder hacer una contra muy rápida, o sea, lo que hace es, descompensa mucho la defensa del rival, entonces me gusta mucho hacerlo, y diréis, ¿y por qué no lo hacemos con los dos? Para tener más opciones. Si lo hacemos con los dos, el problema es que los tres hombres de ataque, Ibrahimovic por inercia, porque evidentemente es un delantero, se va a quedar arriba. Si cogemos a los dos hombres de banda y los quedamos arriba, el problema es que ya hemos fastidiado nuestro intento de jugar al toque en FIFA 19, entonces hemos dicho antes que lo que buscamos es una posesión para que los jugadores no se abran mucho, si nosotros quedamos muchos futbolistas de arriba, rompemos la línea entre medio campo y la delantera, entonces ya evidentemente no nos va a servir para jugar a posesión. Si queremos jugar al contraataque, sí que podemos ponérselo a los dos, pero si no, como estoy diciendo, no hay falta hacerlo, y de hecho se puede optar simplemente porque los dos tengan el apoyo defensivo básico, es decir, ni mucho ataque ni mucho defensa. Lo que sí que me gusta poner los dos sí o sí es entrar al remate. O sea, ya sabemos que este año en FIFA va muy bien el tema de, como he dicho antes, de poner a los medios centros de las bandas a pierna cambiada, porque el tiro de caída está muy chaitado y demás. Si nosotros podemos entrar al remate, van a hacer más diagonales, van a acercar más al área, entonces por ello nos van a ayudar a conseguir muchos más goles. Y por último, el medio centro ofensivo también le pongo a entrar al remate. Hay muchas ocasiones, como he dicho antes, al tener a Ibrahimovic, que es un futbolista muy alto y que baja bien el balón, hay ocasiones en las que podemos centrar a Ibrahimovic, pero no con el objetivo de buscar un gol directo, porque a lo mejor es un centro desde muy lejos, entonces no hay opción a ello. Pero sí que va a servir para que él baje el balón, entonces si Foden entra desde atrás, en este caso en nuestro medio centro ofensivo, o sea, nuestro MCO, entra desde atrás aprovechando el hueco que Ibrahimovic pueda quedar, entonces tenemos ahí otra opción más de gol a la hora de finalizar una jugada ofensiva. Entonces, como estáis viendo, son instrucciones muy sencillas, o sea, en ningún FIFA es necesario tocar absolutamente todas las instrucciones que existen, porque no es, como estoy diciendo, absolutamente nada necesario. O sea, los que son importantes, como he dicho sí o sí, los laterales y los mediocentros, para que el equipo no se parta mucho a la hora de defender, y luego, para dar un poquito más de opciones a nuestros delanteros, el hecho de entrar al remate, Ibrahimovic, quedarle delante, y luego que mi centro ofensivo entré a rematar. Y como estáis viendo, son estas tácticas, valen para muchísimas formaciones. Yo, como estáis viendo aquí, tengo cuatro formaciones distintas, y más o menos con todas uso las mismas, así que a lo mejor con la Cotter 5-2 se puede arriesgar un poquito más. Lo que es posesión y perder toda la posesión, como veis, eso sí que lo uso en todas. Puede variar un poquito el tema de las reas que le demos. No vamos a guardar, porque mi información ha estado guardada. Bueno, y en definitiva, como veis, es un equipo, este en concreto está muy, muy, muy bien compensado. O sea, los que estáis viendo, los que os preguntéis qué tal va Van Dijk de medio centro defensivo, es una auténtica pasada, porque tenemos toda la recuperación que él tiene como central, evidentemente, pero luego encima tiene un poco más de pase, tiene mucho más disparo, que es verdad que a lo mejor con medio centro defensivo no es que lo como ya vayamos a sacar muchísimo partido, pero nunca viene mal para un rechace, o sea, para jugar con sus compañeros, y luego como es un jugador muy rápido, o sea, abarca todo el mediocampo, que antes igual, entonces, con este mediocampo es que en serio, es que os coméis al rival en la medular sí o sí. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, o sea, probad estas tácticas personalizadas, es verdad, porque os van a ir muy bien, ya sea con esta formación, ya sea con la 4-1-2-1-2, la que es de rombo cerrado, o sea, con las que son sobre todo predilectas para tocar, son unas tácticas que os van a haber venido de maravilla. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, gracias por pasaros y hasta pronto.